La gobernadora del departamento de Arauca fue la encargada de darle la bienvenida a más de 500 consejeros territoriales de planeación. En Arauca se realiza el Consejo Nacional de Planeación. Bueno, en efecto, hoy Arauca se viste de los consejeros territoriales de planeación. Es un gran evento, es un congreso donde coincidencialmente cumplen sus bodas de plata estos consejeros, estos que desarrollan nuestra política pública, estas personas que son fundamentales a la hora de generar esos planes de desarrollo, esos planes de gobierno de los cuales tenemos los gobernantes, tenemos la misión de ejecutar. Hoy Arauca les abre la puerta, estarán durante tres días desarrollando este gran congreso. Tenemos multiplicidad de representantes de esos consejeros de todos los departamentos de Santander, de Chocó, de La Guajira, de todos los departamentos y eso es importante. Para la gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, estos eventos ayudan a cambiar la imagen de esta región del país. Es importante para Arauca porque ellos se están dando cuenta que Arauca no es lo que les cuentan por redes sociales, por medios nacionales, sino es mostrar precisamente la cara que somos nosotros, ese departamento que quiere y construye la paz a través de cada uno de estos espacios. Entonces, darles las bienvenidas a nuestros consejeros, de esta forma no solamente ellos se están intercambiando las ideas, la construcción de esa política pública, sino que también se está desarrollando, se está generando, de alguna manera economía se está dinamizando en el departamento. Tenemos todos los hoteles sin cupo ya, sin cupo y aportas también de iniciar nuestras festividades, nuestras fiestas patronales en el municipio de Arauca. La Administración Departamental de Arauca viene trabajando en conjunto con el alcalde de Arauca en todos los eventos que se organizan en la capital araucana. Este es el resultado de trabajar en equipo con la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Edgar, a quien le agradezco a él y a su equipo de trabajo, porque en alguna oportunidad, ustedes lo escucharon desde Armenia, propusieron que Arauca fuera sede y todos los departamentos apoyaron para que así se desarrollara y pues hoy se está cumpliendo este gran evento aquí en el departamento de Arauca, que es la capital de nuestro departamento, Arauca. Durante cuatro días se realizará este Consejo Nacional de Planeación y allí saldrá la política pública que se le presentará al Gobierno Nacional. Sí, en efecto, ese es un trabajo bastante ardo de nuestros consejeros territoriales, están supremamente empoderados y así como lo manifestaron en la gran apertura de este Congreso, van a elaborar, una vez culminadas las ponencias que se van a realizar, que se van a desarrollar, van a elaborar un documento que será presentado al Gobierno Nacional, porque de eso se trata precisamente este espacio, este trabajo en equipo, como lo manifestaron y como fue el lanzamiento de ese himno tan bonito que logró tocarme el corazón, ese himno de los consejeros que marca precisamente un lenguaje de amor, un lenguaje de reconciliación, un lenguaje de trabajo en equipo, de equidad, de igualdad, llevado precisamente a una política pública. Allí debe concentrarse precisamente ese documento que será elevado al orden nacional. El evento se realiza en el Colegio General Santander Primaria y asisten más de 500 consejeros territoriales de diferentes partes de Colombia.